Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un retiro que no sabemos, quedé así como inconclusa con la señora, pero es una mujer que se ha metido no como amante, sino es como una amiga que se mete y se mete con este hombre. Lo aconseja mal, lo aleja de la familia, entonces mi clienta quiere que retiremos a esta mujer por completo. Ya hemos trabajado nuestro corazón y le hemos puesto muchas, ¿cómo se llaman estas? Pimientas negras sobre el corazón, ¿ok? Porque lo que vamos a hacer es retirarlos completamente del uno con el otro. Este corazón pues ya lo trabajamos, ya está en su punto para separar y que esta mujer ya lo deje de una vez y para siempre a este hombre. Entonces vamos a partir este corazón en dos. Ya está baboso, hay que tener cuidado con el cuchillo porque lo que vamos a hacer es hacer un retiro de cualquier sentimiento o dominio que tenga esta mujer para este hombre. Vamos a partirlo. Cuando se hacen estos trabajos es con pura carne podrida, esos son de alta magia negra. Partimos. 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 Partimos el corazón para que no haya ningún sentimiento en esta relación. Aquí tenemos a la mujer. ¿Ok? Que es la de mi clienta. Y aquí tenemos al hombre. No puedo enseñarlo completamente todo. Pero vamos a hacer la separación. Como les digo, es algo complicado porque no es amante, no son compañeros de trabajo. Él hace trabajos, pero ella tiene dominio sobre todos los hombres que llegan a la vida de ella. Entonces, ya la señora está cansada de que ella domine a cualquier hombre que esté a su alrededor. Entonces, por eso ella ha pedido una separación, un retiro. Más que todo es un retiro, pero que no haya ningún sentimiento. Por eso estamos haciendo el trabajo del corazón para que no vaya a haber ningún sentimiento acá que vaya a florecer. Pero vamos a quemar con una vela que vamos a poner para retirar en un lado. Corazón negro, le vamos a llamar corazón negro. Que esto se endurezca estos sentimientos, que no florezcan ningún sentimiento. Porque el hombre corre cuando la mujer llama. Y vamos a poner. Y vamos a poner. Hay que tener cuidado cuando hacemos trabajos con fuego. Máxime que tenemos aceite de carro. Vamos a poner piedras de distancia. Y por eso le llamamos corazón negro. Porque todo va a ser negro. Vamos a amarrar con nuestros clavos. Que han sido pasados por el negro destructor con nuestra carne. Para deteriorar la relación de amistad o dominio que tenga esta mujer con los hombres. Y ya mi clienta está enojada con este tipo de relación. Aunque no son amantes. Pero porque es que corre. Cada vez que la mujer llama, ¿por qué corre? Dice mi clienta. Corre más que cuando ella le dice, ven. Y eso sí. Y eso sí tiene que molestar muchísimo. Vamos a hacer dos tacos de separación. ¿Ok? Vamos a poner. En dos bolsas. Una parte de él o de ella. Y en otra bolsa. Porque lo que queremos poner mucho obstáculo en su camino. Bastante obstáculo. Piedras. Piedras negras. Vidrios. Una barrera que vamos a hacer sobre estos dos. Un retiro completo. Pedazos de corazones. Nuestro trabajo. Un retiro completo. Para destruir cualquier intento de relación entre los hombres. Y que vamos a hacer sobre estos dos. Después lo que vamos a hacer con los clavitos es prensar. Pero ponemos vidrios rotos. Para romper. Toda relación que haya. Entre ellos. Vamos a poner vinagre destructor, por eso utilizamos las bolsitas plásticas porque vamos a amargar con nuestro vinagre que siempre les he enseñado que tienen muchos chiles, mucho picantico, esta bien fermentado esto, vinagre destructor para destruir cualquier intención que tenga estas personas y que salgan discutiendo de cualquier tontería. Encima vamos a poner de nuestras bolsas nuestras tierras de 7 tumbas. Con esta palita voy al cementerio y saco la tierrita. Tengo otra más grande pero con esta misma voy al cementerio y la traigo. No como esas mentirosas que ponen videos míos que van de los que yo fui al cementerio y se hacen que son de ellos. Ok, ahora viene la velación. La velación la vamos a poner pura negro destructor, velaciones con negro destructor. Son dos, una para cada uno. Uno ella y uno él. Esta me dio dolor de cabeza esto. Ok. Vamos a poner en medio de ellos dos que haya esta barrera. Y de aquí en adelante, bueno, quiero apagarlo porque no se ve bien. Como siempre le he dicho, la luz de las velas apagan el trabajo. Pero de aquí en adelante, cuando corte, las enciendo y voy pactando lo que yo quiero que le pase a ella y lo que quiero que le pase a él. Ok, entonces así con este trabajo de retiro, pues me retiro yo de ustedes para seguir con los siguientes trabajos que tengo hoy sábado. Que tengo muchos trabajos, por eso utilizo una misma mesa para utilizar la misma entidad cuando estoy trabajando. Así que cada pacto se hace en su momento para continuar con el siguiente trabajo. Esto es solamente la presentación del trabajo que yo hago para que si ustedes están en un caso como este, pues ustedes logren pedirme. Doña Ana, yo quiero que hizo el de dos bolsitas. Este es el que vamos a hacer de separación. Ok. Así que me despido de ustedes agradeciéndoles muchísimo la atención y nos vemos en el próximo, próximo video. Estos videos van a ir poco a poco subiendo entre la semana porque son videos que se hacen los sábados y entre lunes y viernes se van subiendo los trabajos de destrucción. Luego vienen los trabajos de amor y así poquito a poco vamos subiendo todo lo que yo pueda hacer para que ustedes se deleiten con mis trabajos. Que tengan muy, pero muy buenas noches y nos vemos en el próximo, próximo video.